Para replantear la organización interna en torno a seis ejes muy claros, objetivos y estratégicos que sustentan esta filosofía, esta política pública y esta visión del gobierno que está encauzada a mejorar la vida de todos los jaliscienses. Los hechos aislados y las voluntades solitarias, por más grandes que sean, no hacen avanzar a una sociedad. Por eso el primer eje busca desarrollar un gobierno coordinado con acciones y programas transversales en los que las diferentes dependencias de gobierno estén vinculadas entre sí, para caminar en la misma dirección con medidas estratégicas, pero sobre todo medidas influyentes. El segundo eje tiene que ver con lo básico, porque no se puede pensar el bienestar si no se tiene resuelto lo elemental. Con el eje de vida digna, larga y sustentable, queremos harmonizar la relación entre la sociedad y la naturaleza. Creer que el mundo es propiedad de la humanidad es lo que nos ha llevado a la degradación del medio ambiente. El aprovechamiento responsable de los recursos naturales y el cuidado de la naturaleza son indispensables tanto para el desarrollo de nuestro entorno como para nuestra propia sobrevivencia. El tercer eje es certeza jurídica y acceso a la justicia y a la tranquilidad. Es difícil pensar en bienestar si no podemos salir tranquilamente del cabazo, ir a las escuelas sin ser acosados, trabajar sin ser explotados o poner un negocio sin tener que ser extorsionados.